Jesús ha dejado de piedra a sus adversarios los continuos ataques que ha recibido por parte de los sumos sacerdotes y de los senadores, de los fariseos, coloserodianos, de los letrados, los doctores de la ley, también con los aduceos, no han tenido efecto. Y ahora Jesús es el que toma la palabra y lo hace de una manera muy fuerte. Son las palabras más duras de todo el Evangelio que Jesús ahora dirige a fariseos y escribas en este capítulo 23 de Mateo para denunciar su falsedad y sobre todo para poner en guardia a su comunidad. A Mateo no le interesa tanto presentar esta caricatura de los fariseos y de los escribas que ahora leeremos, sino que la comunidad de discípulos esté atenta, se ponga en guardia para que en su interior no se repitan estas dinámicas, estas actitudes falsas que son típicas de la religión. Y dice entonces el Evangelista Jesús dirigiéndose a las multitudes y a sus discípulos declaró. La expresión con la que se abre este capítulo 23, Jesús que se dirige a las multitudes y a los discípulos. Es la misma que ya el Evangelista ha usado al principio de la actividad de Jesús en Galilea cuando subió al monte para proclamar las bienaventuranzas. También allí convocó a las multitudes y a los discípulos. Esto quiere decir que para poder comprender ese mensaje, el mensaje de la buena noticia, hay que desatender la doctrina de los escribas y de los fariseos que ahora se critica. No se puede estar con Jesús y al mismo tiempo seguir doctrinas que impiden al hombre, a la persona humana, poder experimentar ese crecimiento humano. ¿Qué es lo que dice Jesús? En la cátedra de Moisés han tomado asiento los letrados y los fariseos. La cátedra de Moisés era un lugar reservado en las sinagogas para ese profeta que Dios tenía que mandar al pueblo, como había prometido a Moisés. Yo suscitaré un profeta más grande que tú después de ti. Esa cátedra significaba la profecía, significaba ese Dios creador que estaba siempre al lado de su pueblo. Ahora Mateo dice que han sido los escribas y los fariseos que se han sentado en ese lugar, han usurpado esa cátedra para imponer la visión de un Dios legislador, de un Dios que trata a las personas emanando normas, amenazando con sus maldiciones, todo aquello que no permite una relación directa y realmente auténtica con el Dios de la vida. Por tanto, continúa Jesús, todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo, pero no imitéis sus obras porque ellos dicen pero no hacen. Esta expresión de Jesús hay que entenderla de una manera correcta. Hay mucha ironía en estas palabras de Jesús, porque está declarando que estos fariseos con los escribas son personas no correctas porque dicen pero no hacen, no son personas coherentes, no hay que imitar a un falso y por lo mismo no hay que fiarse de su doctrina, aunque aquí Jesús haya dicho todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo. Esta es una expresión que encontramos en el libro del Éxodo cuando el pueblo de Israel se comprometió a observar la alianza que había recibido por medio de Moisés. El pueblo, cuando Moisés presentó las tablas de la ley, es que lo que dijo todo lo que el Señor nos ha dicho, nosotros lo haremos y después lo escucharemos o lo meditaremos. Lo que importa es lo que se hace, no lo que se escucha o lo que se dice y es lo que falta sobre todo en los fariseos y en los escribas. Una doctrina, por otro lado, que Jesús ya ha declarado que no tiene nada que ver con Dios, que son preceptos humanos, que ellos se han inventado para, como sigue diciendo Jesús, cargar o liar fardos pesados en las espaldas de los hombres. Lían fardos pesados y las cargan en las espaldas de los hombres mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. A estos escribas y fariseos no les preocupa ni les interesa el bien de la persona. Lo único que cuenta es que se aplique la ley, esa ley que ellos detienen y con la cual pueden dominar mejor al pueblo. No le importa el sufrimiento humano, todo lo contrario de lo que Jesús está enseñando. Jesús que ha dicho, el que esté oprimido, cansado, que se acerque a mí, que yo le daré el respiro. Jesús se compromete en primer lugar. Son sus obras que dan vida y que ayudan a la persona a salir de su opresión. Lo opuesto de lo que enseñaban los fariseos y los escribas, que quieren soltanto el rigor de la ley, aunque esto signifique sacrificar el bien de los hombres. Y cómo pueden enmascarar esa falsedad, ese que reimpone una doctrina que no viene de Dios, sino que es una pura invención humana, ahora lo explica de una manera muy fuerte Jesús. Todo lo hacen para llamar la atención de la gente. Se ponen distintivos ostentosos y borlas grandes en el manto. Les encantan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinacudas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente lo llame rabí, monseñor. Esta es la apariencia que esconde esa falsedad y, sobre todo, esa incapacidad de ocuparse del bien de los demás. Jesús dice que los representantes de esta religión, de las escribas y fariseos, son como los actores de un teatro que todo lo hacen para ostentar, para hacerse ver, para nutrir el prestigio que tienen ante la gente. Y esto, los distintos ambientes de la vida, en la casa, en la sinagoga, en la calle, todo está en función de su misma autoglorificación. Nada que ver con Dios ni con su gloria, sino con esta ambición que el ser humano, representado en este caso por los escribas y los fariseos, no consigue nunca satisfacer. Por lo cual, los distintivos religiosos, las borlas, las insignias que se ponen para que la gente vea cómo son devotos, cómo son personas observantes, los primeros puestos en los banquetes para recibir siempre el mejor bocado, para estar al lado del anfitrión o en las sinagogas, separándose, demostrando que tienen una consideración superior, que ellos pueden presumir de un prestigio que los demás no tienen, o incluso por la calle recibir esos homenajes, esos obsequios que lo distinguan de los demás. Todo una apariencia para cubrir esa mala intención con la cual quieren siempre dominar y controlar la vida de la gente. Ahora Jesús se dirige a los suyos para que estas situaciones no se repitan. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Rabí era el grande, mi señor, monseñor, un título honorífico que se daba a los que se entendían de la ley. Pues vuestro maestro es uno solo y vosotros todos sois hermanos. Jesús dice que esta es la característica de su comunidad, es la fraternidad. No hay personas superiores, no hay roles o rangos que puedan permitir a uno sentirse superior o ponerse por encima de los demás. La fraternidad es el único distintivo de la comunidad de Jesús y no llamaréis padres unos a otros en la tierra, pues vuestro padre es uno el del cielo. Padre también era otro título que se daba a los rabinos. Jesús niega que este título se pueda dar a una persona porque el padre es la autoridad. Y en una sociedad patriarcal como la judía, era fácil que los que tenían este título pudieran ejercer mejor el control sobre los demás. El único que puede ser llamado padre es el del cielo porque él no domina emanando leyes, sino que él fomenta el crecimiento humano a través del amor gratuito que concede. Y sigue diciendo Jesús, y tampoco dejaréis que os llamen directores, guías de los demás, porque uno solo es el Mesías, el que ha venido para dar la vida. Y acaba diciendo, el más grande de vosotros será servidor vuestro. Esta es la característica del discípulo, de una comunidad de hermanos. En esa fraternidad, la característica que distingue a sus componentes es el del servicio, la diaconía, dice Mateo, decir un servicio hecho libremente y por amor. Eso es lo que permite la cohesión y el crecimiento humano en la comunidad de Jesús. Porque a todos los que se pongan por encima de los demás lo abajarán y a quien se abaja lo encubrarán. Es decir, las personas que saben poner su vida al servicio a los demás, estos son los verdaderamente grandes, los nobles, aquellos que se sienten en una relación íntima y total con el Padre del Cielo. ¡Gracias!